Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Aunque el famoso productor Akun Ilkal ha mantenido en secreto un gran proyecto últimamente, el mundo de las revistas y sus fans esperan con entusiasmo. El nombre de Akun Ilkal es conocido como uno de los nombres notables en el mundo de la televisión, y cada nuevo proyecto se espera con gran curiosidad. Aquí están las especulaciones sobre posibles grandes proyectos que Akun Ilkal podrían incluirse en la agenda. Akun Ilkal es un productor que saltó a la fama con su reality shows. Ha conseguido grandes éxitos como Survivor. Quizás se esté preparando para un nuevo reality show. Este programa puede ser una gran atracción tanto para los concursantes. Akun Ilkal ha logrado muchas primicias en la televisión turca. Su nuevo proyecto puede incluir un formato nunca antes visto en Turquía. Quizás se abran las puertas a un nuevo tipo de competición. Akun Ilkal, anteriormente no se es Turquía y estás dentro o fuera. Ha sido anfitrión de programas de competencia común. Pero tal vez esta vez esté pensando en tener un programa de entrevistas. Un programa con invitados famosos puede crear un gran impacto en el mundo de las revistas. Akun Ilkal comenzó a producir proyectos en plataformas digitales y en televisión. Es posible que esté preparando contenido especial para YouTube u otras plataformas de transmisión en línea. Una nueva serie de televisión o proyecto de cine también incluye series de televisión y películas producidas por Akun Ilkal. Esta vez, puede que trabaje en una nueva serie o proyecto cinematográfico que pueda llamar la atención con un reparto. Los proyectos de Akun Ilkal, suelen tener un gran impacto, y ha logrado muchos éxitos a lo largo de su carrera televisiva. No sabemos con certeza en qué proyecto está trabajando ni cuándo lo anunciará, pero lo que sí es seguro es que Akun Ilkal volverá a ser el centro de atención en el mundo de la televisión y las revistas con sus futuros proyectos. Sus seguidores esperan ansiosos sus nuevos proyectos. Un ambicioso programa de televisión preparado por el famoso productor Akun Ilkal para la próxima temporada generó gran entusiasmo en el mundo de las revistas. Supuestamente, este programa está diseñado para incluir celebridades visitantes y presentará a la audiencia casas de celebridades que nadie ha visto antes. Este programa, que abrirá los hogares de celebridades tanto locales como extranjeras, promete abrir una ventana especial al día a día de las celebridades con un enfoque diferente. Según la información que hemos recibido sobre el contenido del programa, el nuevo programa de Akun Ilkal ofrecerá un concepto muy original. Aquí están los detalles de este ambicioso programa. Vidas secretas de celebridades detrás de sus puertas, el programa tiene como objetivo presentar de cerca la vida cotidiana, los pasatiempos, los hogares y las familias de nombres famosos. De esta forma, los espectadores tendrán la oportunidad de descubrir las diferentes caras de los famosos delante y detrás de las cámaras. Celebridades locales y extranjeras juntas, el programa no se limitará únicamente a celebridades turcas. Akun Ilkal firmará acuerdos con celebridades extranjeras y nombres de presentadores que causarán sensación en el ámbito internacional. Esto ofrecerá a los espectadores la oportunidad de explorar las vidas de celebridades de diferentes culturas. Dentro de la puerta de la casa, el programa tiene como objetivo presentar las casas famosas en detalle y mostrar al público los gustos personales, colecciones y estilos de vida de las celebridades propietarias de las casas. Se presentarán al público anécdotas entretenidas, detalles de decoración inusuales y secretos de las propias celebridades. Este ambicioso programa es esperado con gran curiosidad en el mundo de las revistas. El famoso productor Akun Ilkal, como nombre que anteriormente ha emprendido proyectos importantes como Surviving War, pretende lograr un gran éxito con este programa. Los espectadores esperan ansiosos la emisión del programa para descubrir los secretos que se esconden detrás de las puertas de las casas de los famosos. Aunque aún no está claro en qué canal y cuándo se emitirá el programa, parece seguro que atraerá una gran atención por parte de la audiencia. El hecho de que el famoso actor Kahn Yaman sea uno de los primeros invitados del nuevo programa de Akun Ilkal ha creado un gran entusiasmo tanto entre Kahn Yaman como entre los fans del programa. Esto indica que Kahn Yaman agregará color al programa de Akun Ilkal con su estilo único y personalidad carismática. Este programa parece ser motivo de gran sorpresa y emoción para los seguidores de Kahn Yaman. El hecho de que el famoso actor abra por primera vez las puertas de su casa a las cámaras ofrece una tremenda oportunidad para sus fans que quieran descubrir aspectos hasta ahora desconocidos de su vida personal. Este ambicioso inicio del programa indica que el programa producido y presentado por Akun Ilkal atraerá una gran atención. La participación de Kahn Yaman puede permitir que el programa alcance altos índices de audiencia en el primer episodio. Esto puede contribuir a que tanto Kahn Yaman como Akun Ilkal agreguen un nuevo anillo de éxito a sus carreras. El hecho de que el famoso actor Kahn Yaman participe como uno de los primeros invitados del programa se ha convertido en una de las novedades más comentadas en el mundo de las revistas. Fans y espectadores esperan ansioso la emisión del programa y cuentan los días para descubrir los secretos que se esconden detrás de las puertas de la casa de Kahn Yaman. Esto demuestra que el programa promete grandes sorpresas y entretenimiento. Se supo que una de las razones por las que Kahn Yaman aceptó esta oferta fue que quería explicar si ante sus fans en Turquía. Podemos decir que el actor, que a veces critica a los tabloides turcos con sus comentarios duros, es consciente de que tiene que hacer una declaración contra sus fans turcos. El hecho de que Kahn Yaman quiera dar explicaciones a sus fans en Turquía puede ser una razón muy significativa detrás de su decisión de participar en el programa de Akun Ilkal. El famoso actor tiene una gran base de fans en Turquía, y es importante tener en cuenta las expectativas e intereses de estos fans. Kahn Yaman, que salta a la palestra de vez en cuando por sus fuertes arrebatos, y su relación con los medios de comunicación, es un nombre que ha aparecido con frecuencia en la prensa sensacionalista turca. En ocasiones ha sido criticado por sus propias declaraciones y comportamiento. Por lo tanto, tener la oportunidad de hacer declaraciones, y explicarse mejor a los fans turcos a través del programa puede ser importante de cara a corregir posibles malentendidos y transmitir mensajes directos a sus fans. Además, el programa de Akun Ilkal puede presentar más de cerca la vida privada, los intereses y la historia personal de Kahn Yaman, permitiendo a sus fans aprender más sobre él. Esto podría contribuir a que Kahn Yaman establezca un vínculo más fuerte con su base de fans en Turquía. El hecho de que el programa ofrezca a Kahn Yaman la oportunidad de presentarse más de cerca a sus fans en Turquía se puede evaluar en función de su deseo de mejorar sus relaciones con los medios, y estar en la agenda de manera positiva. Por lo tanto, el hecho de que Kahn Yaman esté entre los invitados del programa puede ser un avance positivo tanto para él como para el programa. El hecho de que Kahn Yaman participe en el programa de Akun Ilkal parece haber dejado a sus fans muy emocionados. Los fans que esperan ansiosos que comience el programa están felices y emocionados de que Kahn Yaman abra las puertas de su casa por primera vez, y tenga la oportunidad de descubrir aspectos nunca antes vistos de él. Este programa le dará a Kahn Yaman la oportunidad de presentarse más de cerca, y a sus fans la oportunidad de aprender más sobre él. Los proyectos producidos por Akun Ilkal suelen tener un gran impacto, por lo que es probable que el programa traiga gran atención. Para los fans de Kahn Yaman, la oportunidad de conocer detalles sobre su vida más personal y privada será un gran regalo. Mientras espera que comience el programa, es comprensible que sus fanáticos estén esperando pacientemente, y esperando con ansias el día en que Kahn Yaman sea un invitado en el programa. Esperamos que este programa haga una contribución positiva tanto a la carrera de Kahn Yaman como a sus fans. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.